Lo bueno de la predicación expositiva y sistemática es que sabemos que viene, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3 y hoy trataremos la última porción de este capítulo. Capítulo 3, versículos 19 al final, al 24. Y estaremos hablando sobre la confianza con la que nos acercamos al Señor. Una de las cosas, creo yo, como padre, que más disfrutamos los padres es cuando nuestros hijos expresan esa confianza en nosotros. A veces ciega, a veces irracional, pero nos llena de profunda satisfacción cuando nuestros hijos depositan en nosotros esa confianza y les podemos ayudar. Digo ciega porque a veces, muchos papás habréis vivido esto, ¿verdad? El niño que se sube a la mesa o en la silla y dice, agárrame papá y salta y tú estás a tres metros. Deben pensar que eres Superman. Bueno, al principio sí piensan que eres Superman cuando son pequeños. Eres el más fuerte, el más listo, el más guapo. Luego, a medida que van creciendo, se van dando cuenta de tus carencias, de tus limitaciones. Pero es precioso ver esa confianza de un niño pequeño en su padre. Digo confianza absoluta, confianza ciega. Mi pequeño Moisés, digo Abram, el pequeño ya no es el Moisés, pequeño es el Abram, que pronto va a cumplir ya tres añitos. Desde que llegamos en verano de vacaciones, cada día que entro en casa, dice, papá, marchemos de vacanzas. Nos vamos de vacaciones. Y está convencido de que papá en cualquier momento hace las maletas, pone todo en el coche y nos vamos. Lo que no entiende es que no podemos estar todo el año de vacaciones, ¿verdad? Pero siempre con esa petición tan sincera. ¿Marchemos de vacanzas? Igual como notamos esa confianza en nuestros hijos, los padres también notan la desconfianza. En especial cuando hay un día en que uno de los niños ha sido especialmente trasto o se ha discutido con sus hermanos, se ha portado mal o ha sido desobediente. Y llega al final del día y con su desastroso currículum sabe que tiene que pedirle algo a papá. Pero ¿cómo se lo pido? Tal como ha ido el día de hoy. Y papá está sentado en el sofá o en la mesa cenando y el niño se pasea por allí, ¿verdad? Va mirando a su padre como, tengo que preguntar algo pero no sé cómo hacerlo. Y tú ves que merodea. Hasta que el padre le pregunta, ¿me tienes que preguntar algo? ¿Cómo abordar a tu padre cuando hay esa desconfianza? Y la desconfianza no está en tu padre, la desconfianza es culpa de tu propio corazón, de tu propia historia, de tus propias circunstancias. Y el niño que dice entonces, sí, yo venía a pedirte algo pero, como sé que no me lo vas a dar, porque me he portado mal, pues no te lo iba a pedir. Pero igualmente ya que me preguntas, pues vengo porque tengo que venir pero sé que no me vas a hacer caso de todas maneras. ¿Para qué explicártelo? Yo creo que los papás nos sentimos identificados en esas circunstancias. Y repito, la desconfianza no viene de su padre, porque es el mismo padre que ha sido bondadoso en muchas ocasiones. La desconfianza viene de su propio corazón, porque sabe de su historia y sabe que no da la talla. Hermanos, y no nos acercamos nosotros a veces así a nuestro padre celestial. Y Juan, ahora vamos a leer este pasaje, nos está hablando de la oración, sin mencionar la palabra oración, pero nos está hablando de la oración y de la confianza con la que nos acercamos a nuestro padre celestial. ¿No nos acercamos tantas veces así nosotros a nuestro padre celestial? ¿Acaso no oramos nosotros a veces así, sabiendo que nuestra propia condición nos lleva a una serie de dudas y desconfianzas hacia él, que es todopoderoso y santo y bueno, pero que nosotros como hijos dejamos mucho que desear? ¿Hay desobediencia? ¿Hay falta de amor? ¿Hay indisciplina? Señor, vengo ante tu trono con mis peticiones, pero mi corazón me acusa, mi conciencia me delata. ¿Vengo porque no tengo a quién ir? ¿Vengo pero a la vez sé que no me vas a escuchar? ¿Porque mi vida deja mucho que desear? ¿Porque no te amo sobre todas las cosas? ¿Porque no amo a mi hermano como a mí mismo? ¿Vengo sin confianza? Es que incluso me siento hipócrita orando, me siento hipócrita porque sabiendo lo que tú sabes de mi vida, ¿cómo me acerco a ti? ¿Con qué cara ahora me acerco a ti, Señor, sabiendo cómo estoy? Es triste, pero muchas veces nuestra oración es así. Sabemos que nuestra vida cristiana deja mucho que desear. Y Juan en su carta nos exhorta a que haya esa confianza, que amemos al Señor sobre todas las cosas, que amemos al hermano como Cristo amó a la iglesia. Juan sabe de qué está hablando, sabe qué es lo que interfiere en nuestra vida de oración, sabe qué es lo que afecta nuestra vida de oración. Y repito que el pasaje que vamos a leer habla de la oración sin usar la palabra oración y describe de dónde procede la confianza que necesitamos para acercarnos a Dios con nuestras peticiones y por qué tantas veces desconfiamos cuando oramos. Estamos concluyendo el capítulo 3, versículo 19. Pero fijémonos que en todo el capítulo 3, Juan no ha cambiado de tema, estamos en lo mismo. Empieza así el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. ¿Y qué es esto? Todo lo anterior, todo lo que acabamos de leer, el capítulo entero. En esto está siguiendo con el argumento de los versículos anteriores de la importancia de amar al hermano con un amor práctico, con un amor servicial, no de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto, cuando ves esto en tu vida, que amas al hermano con ese amor sacrificial, no de palabra, sino en verdad, esto es evidencia para ti de que estás en la verdad, de que en verdad el amor de Cristo está en ti. Que no es un cristianismo de boquilla, no es un cristianismo de palabra, es un cristianismo vivo, auténtico, práctico, cotidiano. Estás encarnando el Evangelio. La actitud que Cristo tuvo contigo es la misma actitud que tú ahora tienes hacia los demás. El Evangelio es algo real en tu vida. Recordemos cómo empezaba el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esto, en ese amor que nos ha dado el Padre, y porque vemos ese amor que nos ha dado el Padre entre nosotros, sabemos que somos de Él. Es su ADN, impreso en su iglesia. El amor fraternal. Leamos, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19, hasta el final del capítulo. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Está hablando de la oración. Y Juan habla directamente de la oración porque Juan sabe que la oración es lo más sensible en la vida cristiana. La oración es el momento de mayor intimidad y transparencia delante del Señor. Dicho de otro modo, cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano está mal, puede seguir vistiendo igual, hablando igual, cantando igual, yendo a las reuniones igual, evangelizando igual, pero no ora igual. No ora igual. La oración es el termómetro de nuestra vida espiritual. Es tan sensible porque en la oración nos estamos abriendo nuestro corazón delante de Dios. Nos estamos humillando delante de Dios. Estamos de rodillas delante de Dios. La oración está demostrando cuál es nuestra fortaleza espiritual, nuestra dependencia de Dios. La oración está demostrando nuestro nivel de orgullo. A más orgullo, menos oración. A más orgullo, mayor autosuficiencia. Por tanto, menos dependo del Señor. Cuanto más crezco espiritualmente, más me parezco a Cristo. Cuando me parezco a Cristo, más humilde soy. Cuanto más humilde soy, más pequeño mi ego. Cuanto más pequeño es mi ego, más fácil ponerme de rodillas. O sea, mayor madurez espiritual, mayor oración en nuestra vida. Así que mi vida de oración es una radiografía de cómo estoy espiritualmente. No es la teología sistemática que sepas, ni cuántas veces has evangelizado esta semana, ni los muchos libros de teología que tengas, ni en cuántos ministerios estés involucrado, ni los versículos que hayas puesto esta semana en Internet. Todo eso no está diciendo cómo estás en el Señor, sino tu vida de oración. Ese es el termómetro, ese es el punto sensible, no os guste o no. La oración te dice cómo estás, de salud. Porque cuando nos ponemos de rodillas delante de nuestro Creador, nos sentimos completamente indefensos, abrimos nuestro corazón, a Él no le podemos esconder nada. Escribe Martin Lloyd-Jones, creo que no hay nada que realmente nos ponga tan a prueba como el acto de orar. Cuando oramos de verdad ante Dios, es cuando realmente comprendemos quiénes somos. Nada hace que nos veamos a nosotros mismos de la forma en que lo hace estar en oración delante de Él. Y en la oración, el Espíritu Santo nos está hablando, nos está convenciendo, nos está guiando. En la oración, el Espíritu nos lleva a confesar nuestras faltas. En la oración, nos damos cuenta de todas las promesas incumplidas con el Señor. En la oración, nos damos cuenta de los ídolos más ocultos que hay en nuestro ser. En la oración, nos damos cuenta de nuestra necesidad de Cristo. Nuestra alma se desnuda delante del Dios Eterno cuando oramos. Por eso, muchas veces, rehuimos la oración. Por eso, muchas veces, lo primero que flaquea es la oración. Y hemos de reconocer que nuestra vida de oración muchas veces es escasa porque no queremos hacer ese examen de conciencia delante del Señor. No quiero que el Señor me vea, me escondo de Él. Y muchas veces oramos poco, oramos con dificultad, oramos mal. A esto se refiere el apóstol Pedro cuando escribe instruyendo a los maridos cómo deben tratar con sus esposas. Recordáis, 1 Pedro 3.7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como yo me relaciono con mi esposa, eso tiene una implicación, una incidencia directa en mi relación con Dios. Mi vida de oración y mi intimidad con el Señor se ve afectada en cómo yo trato a mi esposa. Si yo no amo a mi esposa como Dios quiere que la ame, no solo estoy ofendiendo a mi esposa, estoy ofendiendo al Dios que me ha dado mi esposa. Mi relación con Dios se ve distorsionada en ese momento. Mi conciencia me acusa. O sea, que tratas mal a la hija, me dice mi conciencia, tratas mal a la hija y ahora quieres ser amigo del Padre. Es básicamente lo que mi conciencia me dice. Es una incongruencia en nuestras vidas. Y Juan hoy está apuntando en este pasaje, en primera carta de Juan, en la misma dirección, no está usando como baremo la relación matrimonial y el amor entre los esposos, sino el amor fraternal entre los hermanos, pero nos está diciendo lo mismo. No puedes despreciar al hermano, no puedes tener falta de amor hacia tu hermano, como decía en el pasaje anterior, no puedes cerrar tu corazón a tu hermano cuando está en un momento de necesidad y ahora presentarte en oración delante de Dios. Vas a encontrar estorbo. Tu vida de oración, tu intimidad con el Señor se va a ver afectada. No puedes despreciar a la esposa de Cristo y ahora pretender acercarte a Cristo. Ambas cosas van de la mano. Tu relación con tu hermano y tu relación con Dios van juntas, en un pack. Son inseparables. Recuerda a Caín como despreció a su hermano y su relación con Dios. Ambas cosas van juntas. Y el amor fraternal es señal, es evidencia de ese amor con el Padre. Y ese amor fraternal me permite esa libertad, esa confianza de acceso al Padre. Como dice el versículo 19 que acabamos de leer, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amémonos entre nosotros para que el mundo vea que somos sus discípulos. Para que el mundo reconozca que somos sus discípulos. Y ese amor entre nosotros, si amas a tu hermano, te acercarás al Padre confiadamente. Tu corazón estará confiado. Qué confianza, qué confianza, qué certeza, qué paz, orar al Señor sabiendo que estamos amando a los hermanos, que estamos amando a la esposa de Cristo, sabiendo que somos de la verdad. Pero luego viene el versículo 20, nos deja un poco confusos, ¿verdad? No sé a vosotros, pero a mí me he pasado horas en este versículo. Nos deja algo confusos. Y es un versículo difícil en la Biblia, porque lo podemos leer de dos maneras. El versículo 20. ¿Qué sucede si tu corazón te acusa? ¿Qué sucede si tu conciencia te está delatando? ¿Qué sucede si tu conciencia te dice, no das la talla, has pecado en esto, has ofendido al hermano, mira cuánta falta de amor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa cuando tu conciencia te dice que no estás cumpliendo la ley de Dios, que no estás armando al hermano como Cristo amó a la iglesia, que no estás andando en luz? Entonces ahí encontramos el versículo 20, y dice así. Pues si nuestro corazón nos prende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Según como leamos este versículo, vamos a dos estaciones totalmente diferentes. Y los teólogos de todos los tiempos nos han puesto de acuerdo, evidentemente, en cómo leer este versículo. Solo por ponernos un ejemplo, Lutero da una explicación y Calvino da la otra. Y leyendo a los dos, vemos que hacen dos lecturas del pasaje. Vamos a ver los pros y contras, los peligros de estas dos. Y ya os adelanto que en esto también soy más calvinista que luterano. Lutero, entre otros, defiende que este versículo dice algo así. Si estando en oración tu conciencia te acusa y te dice que no estás cumpliendo la ley de Dios, que no estás amando al hermano y tu conciencia estorba tu vida de oración, confía en Dios, porque el Señor es mayor que tu corazón, porque Él sabe todas las cosas, porque Dios conoce las intenciones más profundas de tu ser, y al final es Dios quien juzga. Suena muy bonito, pero es altamente peligroso. En la primera hora nuestro hermano Claudio nos hablaba del peligro del antinomianismo, ¿verdad? Yo hace poco estaba conversando con un amigo que hay pecado en su vida, está abandonando su familia, está haciendo cosas deleznables como cristiano, y yo le estaba exhortando con la palabra por teléfono y me saca este argumento. Dice, mira, ¿sabes qué? Al final es Dios el que juzga. Entonces, ¿podemos hacer lo que nos dé la gana, esperando que Dios al final será ese gran ancianito de barbas blancas que dejará entrar a todos por la puerta del cielo? ¿Vivamos como queramos? Es tremendamente peligroso leer este versículo así. Si tu conciencia te acusa, tranquilo, porque al final es Dios el que juzga todas las cosas. Tremendamente peligroso. Eso es leer este versículo como si Juan estuviera aquí intentando darnos consuelo si nuestras conciencias nos acusan. Y es cierto que muchas veces hay hermanos que tienen conciencias que les acusan y necesitan traer consuelo a su vida, porque hay conciencias que son muy sensibles, tremendamente sensibles. Hay cristianos que son súper escrupulosos, que casi todo es pecado para ellos. Y hay que traer consuelo a sus vidas y hacerles entender que no es así, que hay mucha más libertad cristiana de lo que ellos imaginan. Hay cristianos que se sienten atemorizados, que tienen remordimientos porque han hecho esto, porque han ido aquí, o porque han dicho tal cosa, etcétera, etcétera. En esos casos necesitan consuelo. Pero necesitan conformar su conciencia a la luz de la palabra, que la palabra tenga un impacto en sus corazones, de manera que vean que muchas cosas que creían ser pecado no lo es y que el Señor nos llama a mucha más libertad a veces de la que imaginamos. Pero nunca es bueno ir en contra de la propia conciencia. Como principio general os diría, si algo va en contra de tu conciencia, escucha tu conciencia. Porque para algo te lo ha dado Dios. Escucha tu conciencia. Si para ti algo es pecado, no lo hagas. Parece sencillo, ¿verdad? Pero es liberador. Si para ti algo es pecado, no lo hagas. Si para ti es pecado llegar a la iglesia con una camisa verde de topos lilas y pantalón azul a cuadros, no lo hagas. Bueno, eso a lo mejor sí es pecado. No sé. Pero si tú crees, vamos a ponernos en casos prácticos, si tú crees que beber vino es pecado, no bebas vino, hermano. Ahora, no impongas el mismo criterio que hay en tu conciencia, en tu corazón, sobre tu hermano y juzgues a tu hermano diciéndole que él peca porque está tomando vino. Porque él crea la luz de la palabra del Señor, que tiene esa libertad. Y si tú crees que tú no tienes esa libertad, ajústate a tu conciencia y no tomes vino. Si para ti es pecado bailar, no bailes. Si para ti es pecado llevar pendientes, no los lleves. Y que sea la medicina para tu conciencia, sea la palabra. Que a medida que profundizamos en la palabra y la palabra impacta en nuestros corazones, nuestra conciencia se va amoldando a la luz de la palabra. Porque nuestra conciencia no es perfecta. Nuestra conciencia a veces está dañada, está dañada por el pecado y a veces por la cultura, por el contexto en el que nos hemos criado, por muchas cosas. Nuestra conciencia es la que se debe adaptar a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es la palabra de Dios la que nos convence sobre qué cosas Dios está esperando de mí y qué cosas han sido impuestas por los hombres y no están en la ley de Dios. Y la palabra de Dios nos libera de nuestros propios pensamientos, de nuestra historia, etcétera, etcétera, para servir a Cristo y servir solo a Cristo. Como dice el versículo 21, nuestra confianza viene cuando nuestro corazón no nos reprende. Cuando obedecemos al Señor, nuestra conciencia está tranquila. Si para ti es pecado sentarte en una silla de color rojo, porque así te han educado, no te sientes en una silla de color rojo. Pero lee en la palabra y estudia y verás que tienes la libertad para sentarte en una silla de color rojo. Y cuando entiendas que, ¡ah, sí, puedo sentarme en una silla de color rojo! Siéntate con gusto y alaba al Señor. Es nuestra conciencia la que se adapta a la palabra del Señor. Ahora bien, la lectura que hace Calvino de este pasaje es muy diferente. Aquí el apóstol Juan no pretende tranquilizar las conciencias que están inquietas. Aquí el apóstol Juan pretende inquietar a las conciencias que están tranquilas. Este pasaje tiene exactamente el propósito contrario a consolarnos, a exhortarnos, a hacernos temer. Toda esta sección de Primera de Juan es una exhortación a obedecer a Dios, a amar a Dios, a amar al hermano, a amar a la iglesia. Y cuando nuestra conciencia nos acusa, escúchala, escúchala. Está Juan haciéndonos parar atención sobre aquellos que menosprecian al hermano y luego pretenden orar al Padre, haciendo callar su conciencia. Juan está diciendo, eso es imposible. No hagas callar tu conciencia cuando tu vida está en desorden, cuando hay desprecio hacia tu hermano. Por tanto, el pasaje tiene el sentido no de consolar, sino de advertir. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, teme. Si tu conciencia, siendo tan pequeña, tan imperfecta, ya te está diciendo que vas mal, imagínate Dios, el juez justo, que es capaz de ver todo lo que hay en tu corazón. ¿Cuál será su conclusión? Si tu conciencia, que está tan limitada y tan afectada por el pecado y por nuestra cultura, tu conciencia, que es un juez tan pequeñito, te está acusando, ¿cómo no te acusará el juez santo y justo que está viendo eso y mucho más en tu corazón? En ese sentido, está hablando Juan. Si tu conciencia te acusa y te dice que no estás cumpliendo la ley de Dios, que no estás amando al hermano y tu conciencia estorba tu vida de oración, escucha tu conciencia. No la hagas callar porque el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado en tu vida y si tu conciencia te acusa con lo pequeña y débil que es y tu corazón te inquieta a pesar de que te conoce tan poco, teme al Señor, corrige tu vida, obedece a Cristo, ama al hermano, porque si no le amas más, más aún te acusará Dios por lo mismo, porque Él sí lo sabe todo. A tu conciencia la puedes engañar de muchas maneras, pero Dios sí lo sabe todo. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y de nuevo, la palabra de Dios está estableciendo una correlación inquebrantable entre el amor de Dios y el amor del hermano. El amor a Dios y el amor al hermano. Recordemos las palabras del Señor Jesús a Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Cómo expresas tu amor al Señor sino amando a aquellos por los cuales Cristo ha dado su sangre? Su esposa, su pueblo, su rebaño. Es una relación inquebrantable. Si ves la necesidad de tu hermano y cierras tu corazón contra Él, no solamente te estás alejando de tu hermano, te estás alejando del Señor Jesucristo. Si murmuras contra tu hermano, si le niegas tu ayuda, si no le sirves con tus talentos, si vienes a la iglesia con una actitud consumista pensando a ver qué recibo, a ver qué recibo, en vez de generosa, ¿cómo me voy a entregar, cómo me voy a dar a mis hermanos? Si tienes un corazón egoísta hacia el pueblo del Señor, o no eres del Señor, o tus oraciones no pasan del techo, ahora bien, si amas al Señor y amas a tus hermanos con un corazón entregado, sacrificial, como Cristo a la iglesia, procuras su bien, en ti hay servicio, en ti hay sacrificio, entonces está diciendo Juan, tus oraciones no tienen estorbo, tus oraciones llegan ante el trono de la gracia. Versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Escuchemos las palabras de Juan en este pasaje. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu conciencia no te acusa, ¿qué confianza con nuestro Padre Celestial? Y alguno de vosotros puede que esté pensando ¡qué bien! Dice cualquier cosa que pidiéremos. ¡Wow! Voy a hacer la lista. A lo mejor no es mentira eso del Evangelio de la prosperidad. Cualquier cosa que pidiéramos. Milagros, sanidades, prosperidad, coche nuevo, tele de plasma, ascenso en el trabajo, cualquier cosa que pidiéramos. Lo dice aquí, ¿eh? Lo he visto. Prestigio, poder. Sí, dice cualquier cosa que pidiéremos. No podemos borrar esa frase. La palabra lo promete. Cualquier cosa que pidiéremos. Pero no hagas trizas el versículo para quedarte con un trocito. Lea el versículo entero. Justo antes ha dicho si nuestro corazón no nos reprende. Poca cosa. Y justo después dice porque guardamos sus mandamientos. En medio está cualquier cosa que pidiéremos. Eso es como desmontar el sándwich para quedarse solo con el chorizo, ¿verdad? Todo junto dice si andamos en sus mandamientos y dice si nuestro corazón no nos reprende. Cualquier cosa que pidiéremos. Juan está escribiendo a los hijos de Dios. Juan está escribiendo a los hijos de Dios. Dice Lenski, un comentarista bíblico, las mentes infieles deben pensar que tanto da lo que pidamos. Juan se dirige a los hijos de Dios. ¿Podrían o deberían los hijos de Dios pedir a su padre aquello que los hijos del diablo desearían tener? ¿Acabarás pidiendo lo mismo que pediría un hijo de Satanás para tu vida? No, hermanos. Si nuestra vida realmente está en la palabra, si está controlada, gobernada por el Espíritu Santo, si nos rendimos al Señor en obediencia, si amamos a nuestro hermano como Cristo nos amó con ese mismo amor sacrificial, podemos estar seguros de que cualquier petición que hagamos al Padre Celestial estará en perfecta sintonía con el corazón de Jesús y Dios se gozará en responder a nuestras oraciones. Cuando el Señor dice que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, no se está refiriendo que usemos una fórmula mágica como el que usa una varita, ¿verdad? En el nombre de Jesús para pedir lo que se me antoje, sino pidiendo en su nombre como si Jesús mismo lo estuviera pidiendo en la mismísima presencia del Padre Celestial. Dice Romanos 8, 26 Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el mandamiento del Señor. Tenemos confianza entre Él si guardamos su ley. Nuestras oraciones no tienen estorbo si guardamos su ley. Y por si acaso no ha quedado claro Juan nos vuelve a resumir la ley. Lo ha resumido varias veces en esta carta. Pero fijémonos lo que dice los versículos 23 y 24 y este es su mandamiento. Nos lo vuelve a repetir para que no nos despistemos que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos fijamos cómo nos explica la ley Juan. Hay un detalle que a lo mejor nos ha pasado inadvertido y este es su mandamiento. Hermanos, está en singular. Está en singular. Habíamos oído de los diez mandamientos los que Dios da a Moisés y da a su pueblo. También el Señor Jesús en los Evangelios nos resume la ley en dos mandamientos. ¿Recordáis? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar al prójimo como a uno mismo pero ahora Juan parece que sintetiza más todavía y este es su mandamiento uno uno pero que son dos uno que como una moneda tiene dos caras porque este es su mandamiento que creamos en el Señor Jesucristo y que nos amemos pero Juan lo llama un mandamiento no sé si podía Juan expresarlo de una forma tan plena para hacernos entender que esas dos cosas son absolutamente inseparables obedecer y creer en el nombre del Señor Jesucristo en nombre del Señor Jesucristo en el Evangelio en el mensaje en el ministerio en la muerte en la crucifixión en la resurrección creer en el Señor Jesucristo y amarnos los unos a los otros es un mandamiento porque si realmente has recibido y creído en el Evangelio vas a encarnar el Evangelio en tu vida vas a vivir el Evangelio el Evangelio corre por tus venas creer y amar amar y creer creer en Cristo y amar a la Iglesia de Cristo creer en aquel que ahora no ves y amar a aquellos que ahora sí ves todos queremos tener ese corazón confiado delante del Señor todos queremos en oración acercarnos y tener ese acceso al trono de la gracia fijémonos en lo que Juan nos está diciendo que palabras de advertencia tan solemnes si amas a los hermanos te acercarás al Padre confiadamente sin embargo si te acercas con temor si te acercas con desconfianza hermano que hay en tu vida que debas confesar que falta de amor hay que falta de obediencia hay en la oración se produce una auténtica radiografía del alma en la cual nos damos cuenta que hay tanto que tenemos que cambiar porque queremos tener ese acceso libre confiado pleno delante del trono de Dios y en esto sabemos que somos del Señor en quien guardamos sus mandamientos si no hay esa libertad al acceder en oración al Señor examina tu vida delante del Señor examina si estás faltando en amor a los hermanos a su iglesia a la ley del Señor si hay desobediencia si hay rebeldía si hay pecado en tu vida y si hay plenitud en la oración si hay transparencia en la oración si te sientes en plena libertad en la oración con el Señor reconoce la obra maravillosa del Espíritu Santo no te pongas medallas hermano no te pongas medallas fijémonos como acaba este pasaje y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado porque es Él el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad si hay esta hermosa confianza en la oración entre Dios el Padre y tú reconoce el ministerio del Espíritu en tu vida da gracias al Señor porque es por el Espíritu y el Espíritu que te ha sido dado es un regalo de parte de Dios para nosotros sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado gracias a Dios por su obra en cada uno de nosotros podemos decir que si no nos avergonzamos es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas si sabemos que amamos a Dios y amamos al hermano es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas si sabes que no amas a Dios sobre todas las cosas si sabes que no amas al hermano como debieras acude al Señor también nos dice Juan apogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ora al Padre confesando tu falta de amor suplícale que te mire a través de la obra de Jesucristo porque cuando la palabra de Dios nos confronta como ahora Juan nos está confrontando y exhortando y nos damos cuenta de nuestras carencias hermanos recordemos tenemos un sumo sacerdote un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo y que ha vencido un sumo sacerdote el Señor Jesucristo y en Cristo Jesús si somos perfectos el Señor Jesús se acercó al Padre en oración recordamos todo lo que Juan nos está describiendo en este precioso pasaje lo vemos de una forma tan nítida en el Señor Jesucristo el Señor Jesús se acercó al Padre en oración y su oración como era si leyéramos Juan capítulo 17 su oración era profunda era sincera era fluida como es la oración entre el Padre y el Hijo Jesús ora perfectamente plenamente confiadamente y el Padre escucha su oración y se complace en responder a su oración en Juan 17 Jesús ora por nosotros porque haya en nosotros esa misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo una unidad espiritual una unidad en amor y Cristo en esa oración sacerdotal no está pidiendo para Él está pidiendo por nosotros y pide porque ese amor y unidad que hay en la Trinidad entre el Padre y el Hijo ese amor y esa unidad la haya entre nosotros y la haya entre nosotros y el Hijo también Juan 17 versículo 17 en adelante dice el Señor santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste que estando en oración el Espíritu Santo nos convenza a cada uno de nosotros que nos sentimos pecadores que no amamos a Dios sobre todas las cosas que no amamos al hermano como Juan nos está describiendo aquí pero nos convenza también de que tenemos un sumo sacerdote un sumo sacerdote que él sí es perfecto en cumplir la ley de Dios él sí ama a Dios sobre todas las cosas sí ama a la iglesia con ese amor sacrificial y es por sus méritos y en su misericordia que nos acogemos que el amor de Cristo nos llene para poder nosotros tener ese mismo amor con los hermanos con aquellos a los que Cristo amó Hebreos 4 15 y con esto concluimos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro oremos sí Señor nos acercamos confiadamente a tu trono cuando examinamos nuestros corazones Señor dejan tanto que desear nuestro amor es tan imperfecto tan escaso queremos amar al Padre sobre todas las cosas pero nuestro corazón se va detrás de tantos ídolos que hay en esta vida queremos amar al hermano como tú nos amaste pero Señor nuestro corazón es egoísta y solo busca recibir y no dar y cuando en oración de rodillas delante de ti tú nos confrontas y el Espíritu trae convicción de pecado a nosotros Señor nos sentimos miserables pero Señor acudimos a ti a los pies de la cruz queremos ser bañados con la sangre del Señor Jesucristo Él que vivió una vida justa y perfecta en todos los sentidos Él encarnó de verdad el amor el amor al Padre el amor a los discípulos Señor gracias por la entrega y sacrificio del Señor Jesús porque en su sangre somos lavados somos redimidos somos santificados Señor y pon en nosotros ese amor que hubo en Cristo por nosotros que no solamente hablemos el Evangelio sino que representemos encarnemos el Evangelio cada día cotidianamente en todo lo que hacemos decimos vivimos que encarnemos el Evangelio en nuestros matrimonios que encarnemos el Evangelio en nuestra relación con nuestros hijos con nuestros hermanos en nuestros trabajos en nuestras universidades allá donde tú nos pongas Señor seamos verdaderos embajadores de Cristo imitando aquello que Cristo es porque en verdad el Evangelio ha tenido un impacto en nuestras vidas y tú nos has cambiado gracias Señor te pedimos que estés con nosotros y te pedimos tu guía en nombre del Señor Jesús Amén Amén